Para la Corporación Mapuche-Nama es de una relevancia importante establecer un convenio con la Universidad del Vivo Vivo. Primero porque es una casa de estudios de prestigio regional, forma parte del Consejo de Rectores en el país. Es una universidad que tiene un compromiso gigantesco con la incidencia del rol que la universidad tiene que cumplir en una sociedad. Nos parece que el tema indígena debe estar inserto dentro de lo que son hoy día los programas, los planes que tiene la universidad. Nosotros creemos que si fortalecemos esa dimensión dentro de la universidad vamos a tener mejores estudiantes, sean estos o no, de origen mapuche. Porque hace esta idea de la formación integral, la fortalece porque eso significa diversidad cultural, conocimiento de distintas manifestaciones culturales en todo tipo. Artísticas, poéticas, qué sé yo, económicas, de todas las dimensiones que tienen una cultura tan rica como la mapuche. Y eso va a hacer que nuestros estudiantes sean personas más cultas. A nosotros la universidad nos interesa gente que sea de alta excelencia profesional en su especificidad, ¿no? Pero nos interesa también que sean personas cultas y eso significa la integralidad del esfuerzo que hacemos como universidad. Las universidades definitivamente hoy día son espacios donde cabemos todos, donde nos encontramos todos y donde se respetan los distintos pensamientos. Las universidades tienen ese tremendo valor en esta sociedad, ¿no es cierto?, donde el hecho que una universidad como esta nos abra las puertas, está dando muestras que realmente vamos a tener un lugar en la región del Bío Bío donde vamos a conversar, vamos a discutir, no vamos a estar de acuerdo, vamos a estar de acuerdo, pero finalmente, ¿no es cierto?, lo importante es que nos vamos a conocer. Y cuando las personas se conocen, se quieren. Y cuando las personas se quieren, pueden empezar a tener una relación de vida diferente. A nosotros nos parece que las universidades, las corporaciones, como la nuestra, instituciones de diversos tipos de sociedad civil, tienen que cumplir un rol de ser como puentes interculturales. La universidad del Bío Bío es una universidad de mucho prestigio. Entendemos que es una de las más antiguas de la región y también a nivel país es una de las más grandes también. Y nos parece que era el actor indicado para iniciar un trabajo acá en la región del Bío Bío.